Y desde la rica selva, sonido, tropical, la nueva generación, Pollo Banda Capital. Ya estamos contigo mi amor, para conquistar todos los pueblos del Perú. Allá vamos, uy el perrito pulqui, el fruto que te han echado se dice en tu cabeza, y tu pelo está blanco, para bailar y gozar. Siguelo bailando, siguelo gozando, siguelo bailando, siguelo gozando, mira como se mueve, mira como lo mueve. Y otra vez, perrito pulqui, seguimos avanzando. Por todos los pueblos del Perú. Echen agua, echen agua. Agüenta para mi pasadita, y su polvito para mi charapita. ¡Vamos, vamos, primo! ¡Ya viene la lluvia! 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 ¡Ya viene la lluvia!